¿Qué me pasa Pela? Aquí Mucha Mir y el vídeo que os traigo hoy es la guía del brujo DPS Vamos a ver el brujo Aflicción y el brujo Destrucción El demonología va a ser tanque y realmente viendo los talentos ahora veremos como no va a llegar al DPS No va a llegar porque los demás están bastante más fuertes Pero bueno, vamos a ver los talentos, las runas y el equipamiento Beast para la fase 1 de Season of Discovery a nivel 25 Y en primer lugar antes que eso quería daros las gracias por el apoyo en Twitch y en Youtube El link de Twitch lo tenéis bajo la descripción que es donde hago stream todos los días Y os podéis venir a pasar, os podéis venir a pasar, os podéis pasar a venir, lo que queráis Que vengáis cojones a ver los streams que en Season of Discovery vamos a estar 2200 horas al día Así que pues ahí os espero Y en primer lugar vamos a ver los talentos de aflicción Vamos a ponerle 5 puntitos a su presión para que el enemigo no resista nuestras habilidades de aflicción Y cuanto más podamos pegarle mejor Vamos a ponerle los puntos necesarios a Improved Corruption Vale, que en este caso son 4 para poder seguir avanzando con talentos Y ahora luego veréis por qué no ponemos el quinto Reduce el tiempo de casteo de corrupción en 1,6 en lugar de en 2 segundos Pues eso, en lugar 4, en lugar de 5 Dos puntitos aquí para incrementar el mana que ganamos con el Lifetap en caso de que nos falte mana Sabéis que el brujo cambiando, se puede cambiar mana por vida Pierde vida y gana mana, entonces pues con el Lifetap aumentaremos eso No vamos a ganar más salud con el Drain Life, da lo mismo Podríamos llegar a ponerle 2 puntos a mejorar el Drenar Alma Para poder tener más regeneración de mana Es posible que podamos hacer esto Depende de si nos quedamos muy cortos de mana Y el Weakness a este no se lo vamos a poner 3 puntitos a la Maldición de Agonía Tampoco le vamos a poner nada al Feel Concentration Y una a amplificar lo que es la Maldición Y el punto que nos queda lo pondremos aquí bajo en el Nightfall El cual, tanto la Corrección como el Drenar Vida, tiene 2% de posibilidad de entrar en Shadow Trance Lo que nos va a poder hacer tirar una Shadow Bolt instantánea Suante podremos ponerle 1, aunque quisiésemos ponerle 2, pero por nivel 25 no aspiramos a más Con respecto a las runas En Pechera vamos a poner el Master Channeler El cual del Drain Life no va a ser canalizado Va a costar a más mana y nos va a curar más Pero no va a ser canalizado De esta forma vamos a pegar más Si nos quedásemos sin mana tenemos más opciones Como puede ser aumentar el melee y el spell critical tuyo y de tu pet en un 10% Cosa que bueno, no está mal Y o incluso lo que es el Lack of Fire Pero vamos, por hacer más DPS nos quedaremos con este para pegar sin canalizar En manos no nos queda otra que siendo aflicción por Renos el Haunt Lo cual va a hacer, pues aparte de meterle una Maldición Va a incrementar el daño de sombras que le vamos a hacer al Tariot en un 20% Y en caso de que el Haunt se acabe o se dispelee Pues te vas a curar el daño, ¿vale? Y ya por último tendríamos en piernas El Everlasting Affliction Que ahora os explicaré por qué Lo de los talentos Drain Life, Drain Soul, Shadow Ball, Shadow Cliff Ser in Pain, Incinerate, Haunt Y todo lo que hay, ¿vale? Va a refrescar la duración del Corruption En el Target con todo la máxima duración Por lo tanto, si ya hemos puesto Corruption Con tirar cualquier otra cosa se va a reiniciar Por lo tanto Si vamos a los talentos de nuevo Lo que es reducir el tiempo de casteo Para el primer Corruption está de puta madre ¿Vale? Esto lo hacemos, ¿para qué? Para poder bajar a los demás de aquí Pero nos da igual Porque si lo vamos a ir refrescando Pues nos da igual También te digo, es que no podemos quitar más puntos Porque si no, no llegamos aquí abajo Pero eso, que sepáis que los puntos aquí Se los voy a quitar por el tema del Everlasting Affliction De que se va a regenerar sola tirando más habilidades Por lo tanto, este sería el Brujo Affliction Como vas a pegar de la máxima forma posible Siendo en la fricción Estos son los talentos y las runas Y ahora vamos a ver los talentos de destrucción No vamos a mejorar la Shadow Ball Porque nuestra idea no es pegar con la Shadow Ball Sino que lo pondremos en Cataclysm para reducir el mana De nuestros hechizos de destrucción Para así poder pegar más Porque gastaremos menos mana Ya que esto no lo usamos Pues lo ponemos aquí, básicamente Después nos pondremos 5 puntitos en el Vayne Lo cual nos va a reducir el tiempo del Shadow Ball De igual, pero si el de Ilmonate Spells ¿Vale? Porque el Ilmonate sí que lo vamos a querer Entonces en el Vayne vamos a ponerle 5 puntos Luego tenemos el Aftermath Que nos va a dar la posibilidad de dacer al objetivo Y esto no nos interesa Así que aquí no vamos a poner ningún puntito Un puntito simplemente en que la mascotita El AIM nos tire el diablillo Nos tire la bola de fuego un poquito antes Ahora veremos que tampoco hay mucho mejor Para poner este punto No nos interesa reducir el cooldown del sub Esto no nos interesa 5 puntos en que esto sea En que todo tenga crítico Esto sí que nos interesa seguro ¿Vale? El Shadow Burn ¿Por qué no nos lo ponemos? Pues podríamos ponernos en el caso de quitar el punto este Pero esto es un Finisher Lo usas Te requiere una Soul Y si lo matas Vuelves a generar otra Soul Es un poco sin más La verdad Es un poco sin más A mí no me acaba de convencer mucho Prefiero el punto aquí Pero bueno Lo podéis poner si queréis El Intensity es para que no te interrumpan El Destructive Rage es tener más Rango Me da igual Y si no os podréis poner un puntito aquí En el Sharing Pain De tener 2% más de crítico Cuando lo uséis ¿Vale? Pero básicamente así A mí es como más me gusta Luego ponedme en los comentarios Si veis algún cambio Si nos convence algo Lo que sea Me lo podéis poner en los comentarios Pero a mí El Brujo Destro Y seguramente lo que yo vaya a jugar Porque voy a jugar Brujo de Open Va a ser este de aquí A mí las runas Me gustan estas de aquí En primer lugar En pechera Vamos a poner el Lago of Fire Lluve de fuego Que deja un lago de fuego en el suelo Que incrementa el daño de fuego Que tú haces Y tu demonio A los enemigos afligidos En un 40% Durante 15 segundos Y es una barbaridad esto En manos nos pondremos el Chaos Bolt Que también hace daño de fuego ¿Vale? Sends a Bolt of Chaotic Fire Ya te ponen aquí Al enemigo Y haces un guantazo De daño de fuego Siempre va a pegar No puede ser resistido Y el simple hecho De conocer esta habilidad Hace que tus hechizos de fuego Se pasen por el nable El tema de la absorción Que tengan de fuego los otros Así que no van a ser absorbidos Estos ataques de fuego Y con respecto a piernas Pues nos vamos a poner Otra habilidad más El incinerar Que va a burnear al enemigo Y va a incrementar El daño de fuego Hecho un 25% Durante los últimos 15 segundos Así que con esto Es con el que vamos a pegar Con el incinerar Y estos son los talentos Y las runas del brujo destro Que a mi parecer Va a ser el DPS Dentro del brujo Que más va a pegar En una raid No creo que vaya a pegar Nadie igual Que este brujo destro Así que este es el que Voy a usar yo Y el que os recomiendo Este brujo Con estos talentos Y estas runas Para ver el equipamiento bis Usaremos el 60 upgrades Que tenéis bajo la descripción El enlace Para entrar en esta página Y para hacerlo Pues pondremos el orco Con el brujo En este caso Bajamos customice Pondremos el nombre Mucha miel Nivel 25 El real nada Le damos a crear Crear Pondremos otra vez el nombre Y ahora talent specialization Que realmente son prácticamente lo mismo Pondremos destrucción Por poner algo Fase 1 Y aquí pues warlock Porque no hay otro ¿Vale? Añadimos Crear Y aquí se nos pondrá de serie Autofill Autofill Vale Vamos a ver un poquito Los bises Para estas cosas Veramos Empezamos por las gafas Las gafas sin duda Las bises Son de ingeniería Así que os voy a recomendar Como brujo Ser ingenieros y mineros Osastres y enchanters ¿Vale? Ahora veremos el porqué Osastre con ingeniería Si queréis ir más tryhards todavía Eso sería lo bis Para hacer una buena raid Y en este caso Las mejores gafas Son las spellbower google stream Que se dedican al equipar Y incrementan el daño Y la cura Hechas por tus hechizos mágicos En 21 Una puta barbaridad Una locura Para DPS Una locura Con respecto al collar No tenemos aquí Muchas opciones Este que reduce el silencio Nada 5 de estamina 6 de espíritu Que puede no estar mal Fuerzas Estamina y espíritu Agilidad de estamina Sin más Así que el mejor va a ser El espectal nickleys Pero vamos a depender Del encantamiento random Que aquí no se puede ver Si no queréis depender De un encantamiento random Os recomiendo 5 de estamina 6 de espíritu ¿Vale? Vamos a dejar este Porque el random Pues al saber Con respecto a las sombreras Estas me gustan mucho Porque aumentan La sanación Y el daño En 5 puntos Y 9 de intelecto También podríamos tener Estas del Wolfmaster Nandos En salud Fankip Que nos da Bien de intelecto 3 de espíritu 2 de agilidad Cosa que no está mal Y tampoco tenemos Mucho más Me voy a quedar Con los Magical Mantle Que son los que más van a pegar Con respecto a la capa Tenemos una de 6 De intelecto Nos pone aquí Aunque a mí me gusta Más esta De 5 de intelecto 6 de espíritu Me parece mejor Me voy a quedar Con el Flow in Scarf Aunque es de Baron Aquanis Habrá también para los Heals Y demás Pero bueno Están bien Igual la de arriba Es más sencilla de conseguir Con respecto a la toga En toga tenemos Varias cosas buenas En este caso 12 de intelecto 5 de aguante 12 de intelecto 3 de aguante Y el Shadow Resistance Son prácticamente las mismas 10 de intelecto 6 de estamina Esta es un poquito peor 10 de espíritu 9 de intelecto 5 de estamina Y 3 de agility 3 de agilidad De Larugal Esta va a ser la más sencilla De conseguir Me parece muy buena también Y esta es para Frost Así que esta nada Nos podríamos quedar Con la primera Con la Black Velvet O incluso con Necrology Rose O con la Robe Tarugal Esas son las 3 a mi Que más me gustan Voy a coger la primera Porque es la que más Y te de toda Por ejemplo Aunque la otra es más sencilla De conseguir Con respecto a los brazaletes Aquí tenemos Una pequeña cosita Que es que da 9 de intelecto Que está increíblemente bueno Pero nos quita 5 de aguante Para ser DPS Para una raid Pues no nos importa Este aguante Entonces me quedaría Con estas Pero si no queremos Quitarnos nada Pues estas dos Que son prácticamente lo mismo De 5 de intelecto Y 2 de aguante Sería lo mejor Con respecto al bastón En el bastón también tenemos Varias cosas Pero esto nos va a incrementar El daño de sombras Así que si vas a hacer aflicción Te coges este daño de sombras Pero yo que voy a jugar Destrucción O la gente que quiera jugar Destrucción Con daño de fuego Pues no te cojas esto Porque da daño de sombras Para eso te puedes coger Este bastón del brujo Que te va a incrementar El daño de sombras Y el daño de fuego En caso de que vas a jugar Algo más híbrido O este de 10 de intelecto Y 6 de estamina También está muy bien Que pilles el de shade Porque te va a dar 21 de shadow spells Con respecto a los guantes Más de lo mismo En este caso incrementamos El daño de sombras Pero también podemos con este Incrementar el daño que se hace En general y la cura Por efectos mágicos Que es el que vamos a elegir Y si no pues podríamos tener Este de 6 de intelecto 5 de estamina 2 de agilidad O incluso este de 5 de intento 4 de espíritu Y 3 de estamina Con respecto a los pantalones También hay varias cosas interesantes 8 de intelecto 4 de espíritu 4 de aguante 6 de espíritu 7 de intento 4 de aguante Es un poquito mejor el verde Pero no cambia demasiado Y ahora llegamos con el mejor ítem Que va a tener este brujo En caso de que te quieras hacer sastre Que son estas botas De 4-4-7 Y que Esto es buenísimo En el uso vas a otro plan Reduciendo el agro Y aparte te van a pegar En 26 segundos 50% menos de daño 5 metros de cooldown Incrementa el daño En 7 puntos Y además te da 1% de hit Sin duda son las mejores Pero si no vas a hacer sastre Pues te voy a recomendar Estas que van a dar Daño de sombra En caso de que seas aflicción Y estas por ejemplo 5-23-4 de estamina En caso de Pues que vayas a jugar En fuego Te diría estas azules Que son las Las speeder seal boots Pero claro Fijaros en el nombre Speeder seal boots No estoy del todo seguro Si estas botas van a desaparecer Para dar paso a estas O a partir de estas Puedes crear estas Si a partir de estas Puedes crear estas Si cogelas Pero si estas desaparecen Formando estas Pues la otra opción Sería esta de 5-23-4 de aguante Con respecto a los anillos Si eres alianza Te voy a recomendar El sello de Gruin Y si no lo eres Este es muy bueno Porque te va a aumentar El daño y la cura Realizada por efectos mágicos En 5 Y este de aquí De 7 de intelecto Que te quite aguante No es necesario Pudiendo coger este De intelecto y agilidad Por ejemplo Incluso el planes ring Con 8 de aguante 3 de intelecto El dig phantom ring Que este te lo da Mutanus En Wailing Caverns Que te da 6 de espíritu 3 de stamina 3 de intelecto Que está también muy bien O incluso el anillo De la reina Que te da 8 de espíritu 2 de intelecto Y 1 de aguante Hay cosas muy buenas Como para ponerte algo Que te vaya a quitar Tanto aguante Con respecto a los trinkets Sin duda El que te aumenta El daño Vale en 8 puntos Y te da un poquito De salud resistance Vale Sin duda este va a ser El mejor Y también el arena grandmaster Pues ya sabéis El único trinket así Más bueno Defensivo y tal Pues el que puedes llevar No puedes llevar también Otra de estas Más que nada Porque te pone que es Void Pearl como único Así que solamente Vas a poder llevar una Puedes llevar también La insignia de la horda O la alianza Para quitarte CCs O incluso Pues la runa de stack De 4 de aguante Y pues que bajes Las resistencias De los espetaches Que no está nada mal Con respecto a la varita Pues nos gustaría alguna Que nos diese Algún tipo de buffo Y en este caso El buffo Nos lo puede dar esta Con 1 de espíritu Y 5 de resistencia A las sombras No hay mucho más En caso de querer hacer daño Nos gustaría hacer daño De fuego Para poder combar Con lo que tenemos En caso de ser destrucción Y la otra Pues este daño de sombras En caso de ser aflicción Vale, aquí tenéis Los distintos tipos Aparte de estos objetos Si vamos a ser brujo Destrucción Y vamos a hacer daño de fuego Es posible que en algunas De las partes Encontremos ciertos materiales Ciertas botas Guantes Lo que sea Que nos den daño de fuego Aumentado plano Si encontrásemos eso Seguramente sea más bis Que todo lo demás Si pillamos unos guantes Que nos den 15 daño de fuego Va a ser mucho mejor que esto Una capa que nos dé 5 daño de fuego Va a ser mucho mejor que esto Y así prácticamente Con todo En caso de que queráis Hacer daño de fuego Y estos son los talentos Las runas Y el equipamiento Para el brujo DPS En este caso De la fase 1 En Season of Discovery Si te ha gustado el vídeo Puedes darle al like Y suscribirte Y si no te ha gustado Pues no lo hagas Porque hay muchas cosas que hacer Como para hacer algo Que no te gusta Recuerda que abajo Recuerda que abajo en la descripción Tienes el Discord De Mercado Abascal Ayuda al jugador En Mandokir Y en Season of Discovery A cambio de oro En la WTLK De Mandokir Y muchísimas gracias Por ver el vídeo Y corten por favor Corte ¡Gracias por ver el vídeo!